Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona un hombre por una mujer Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Y más que se oponga el destino Serás para mí, ay para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona una mujer por un hombre Amor es el pan de la vida 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 Obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Y por más que se oponga el destino Serás el pan de la vida Serás para mí, ay para mí Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona un hombre por una mujer Amor es el pan de la vida